A mí me da mucha lástima. ¿Te da lástima? ¿Por qué? ¿Por qué es grande o por la manera en que fue eliminada o por qué? Porque yo creo que es una mujer hermosa con mucho potencial. Ella, como bien saben todos, en 1983 salió Miss Venezuela y fue a Miss Universo. Y yo creo que más que todo, ella llegó con una estrategia. Ella ya estuvo en un certamen de esa magnitud. Entonces, yo creo que ella dijo, voy a llegar aquí, no me importa tener amigas o no. Mi estrategia y lo que yo quiero es ganar. Te tengo una pregunta de un millón de dólares. ¿Cuál es la pregunta, señor juez? La pregunta del millón de dólares. ¿Votaste por ella? Sí. Pruébamelo. Tampoco, tampoco. Oye, Mario. O sea, pues es fácil decir eso. Yo pienso con Carmen, por ejemplo, yo estaba aquí en la entrevista aquí en Después de América y ella dice que no le dejaron mostrar su talento. Y creo que están equivocados con lo que es la televisión y con lo que no es la televisión. Igual en 1980 la televisión era posar y leer un pronter. En el 2018 la televisión es personalidades y qué te hace a ti diferente, qué traes tú aquí. El problema es que ella dijo cosas muy fuertes, pero nunca nos explicó quién era ella como persona. Exacto. Yo creo que lo que dice Wilmer, cuando te enfocas en atacar, no te enfocas en decir nada de ti. Yo soy el que más ataca, o sea, yo no soy ejemplo para esto, pero yo soy la persona que dice lo que piensa, si me equivoco digo perdón, pero ese es quien soy yo. La gente sabe por qué digo una cosa o por qué no, saben por lo que he pasado en la vida, entonces saben tu historia. ¿Qué pasa? Que ella cuando se va nos cuenta que no se habla con su hijo. Correcto. Desde hace no sé cuántos años. Si eso lo hubiera contado el primer día entiendes su dureza, entiendes que a veces yo decía está enfadada en silencio, es como un silencio enfado, entonces hubieras entendido mucho. No, no estoy de acuerdo, porque entonces la gente hubiera pensado que hay que votar por ella por compasión y no le daba tiempo a demostrar su talento. Ahora, el talento también tiene que ver mucho con quién está votando, ¿no? Porque si tú como espectador haces o tienes afición por ciertas cosas, pues vas a votar por esas y por las otras no. Pero no creen que estas mujeres están justamente haciendo eso, de traer el papel de la mujer latina a lo más alto que tenemos. Nuestra belleza latina es el show por excelencia para llevar a la mujer latina a un nivel inimaginable. Lo tenemos aquí con Francisca. Y aunque estén eliminadas, yo no creo que no deberían ser un modelo a seguir, realmente son unas mujeres que han luchado, como bien sabemos, que no les ha importado ni la edad, ni su peso, ni su etnia, absolutamente nada. Paula, ¿me tiene eso y tan confundido? Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Pero si nos quejamos, si nos quejamos de que no tenemos representación las mujeres, los latinos, las mujeres de 50 y tantos años creo que menos representación tienen. Yo quiero decir una cosa para la gente de NBL, si usted es público y le gusta alguna chica, vote por ella, porque es la única forma en la que van a estar en la competencia. ¿Tú pensaste, como digo, ese que no se vale, pero ya que salió tú, tú lo preveías, decías... Claro, porque yo la veía enfadada, yo la veía enfadada. Y el público no va a conectar con eso. Somos, todos somos selfies, nosotros conectamos cuando sentimos que podemos ayudar a alguien. Es decir, si ella desde el primer día cuenta su historia, automáticamente todo el mundo dice ¡Wow! Es que ha tenido una vida dura esa mujer. Es muy duro. Entonces automáticamente entiendes por qué está enfadada. Entiendes por qué para ella es muy importante esto y dice... Es un ejemplo más grande. Claro, es un ejemplo porque eso... Pero si no dice nada y la ves como peleando, peleando, peleando... Y yo pensé... Ah, pues no. Están todas las chicas a nominación. La semana que viene se van a ir tres y es por mi cuatro o cinco. Y que voten, que el público diga quiénes quiere dejar y quién no. No, esto es para el público. La chica va a trabajar para Univisión y el público la tiene que ver. Absolutamente.